Hoy nos encontramos aquí en el predio en Armenia, la vereda Armenia del municipio de Canalete, en la parcela de transferencia de tecnología, que la universidad ha establecido dentro de este proyecto como un mecanismo para articular todo el conocimiento científico con la transferencia de conocimiento empírico que tienen los productores para llevar a cabo el desarrollo productivo del cultivo de plátano en este municipio. En este proyecto, en esta actividad, se encuentran vinculadas tres organizaciones de tres veredas que forman parte del municipio. Aquí tenemos productores de la vereda de Armenia, productores de la cabaña y productores del limón, que forman parte, están representados por la asociación Azuaz Prolim, pero también forman parte tres organizaciones más de este municipio. Se realizó, además de la visita y de la siembra en esta parcela de transferencia, se realizó la entrega de insumos para la parcela de transferencia de tecnología, unas herramientas y para la entrega de fortalecimiento de los productores, los 20 productores que forman parte del proyecto de la CUPAS, unos abonos orgánicos, unos fertilizantes foliares, como un kit de apoyo para el fortalecimiento de sus propias parcelas. El impacto de la Universidad de Córdoba en nuestra región es traernos estos productos para que nosotros comenzamos a aprender mucho de este plátano que se viene a sembrar acá. Esta planta de plátano que ustedes ven aquí ha sido mejorada genéticamente en el laboratorio de biotecnología de la Universidad de Córdoba, que permite que nuestros campesinos, que han venido teniendo tradicionalmente los cultivos de plátano, lo puedan mejorar. Es un plátano mucho más resistente, con mejores resultados en términos de su producto, y que lo estamos validando aquí, entregándosela a la asociación de campesinos con todos los insumos, con todo el acompañamiento técnico representado en nuestros investigadores, en nuestros estudiantes de ingeniería agronómica, para que estos proyectos sean sostenibles. Es decir, aquí estamos generando un impacto, estamos generando una transferencia de conocimiento que se complemente al conocimiento que tienen nuestros campesinos históricamente. Y con ello, pues le garantizamos sostenibilidad, garantizamos el resultado de este proceso y sobre todo, la apropiación de estas nuevas técnicas y la apropiación de estos nuevos conocimientos que quedan ya en las comunidades. Que para nosotros esto es significativo y reafirma el compromiso que tiene la Universidad de acompañar a nuestras comunidades, acompañar el desarrollo desde lo que nosotros sabemos hacer, que es la ciencia, el saber y el conocimiento representado en estos avances científicos. Esta plataforma de proyecto que está montando la Universidad de Córdoba, dentro de los territorios de los diferentes municipios del Departamento de Córdoba, tendrá un impacto en la transformación del pensamiento de desarrollo económico en los cordobeses. En el municipio de Canalete, es una nueva forma de replantearnos el agro y la producción alimenticia. Está apuntado a la seguridad alimentaria, tendiente a los objetivos de desarrollo. Entonces, creo que esto va a ayudar a transformar el pensamiento humano de los canaletenses. Gracias a Canalete, a la Universidad de Córdoba, por incluirme, porque es un plan de inclusión, ya que tengo la motivación para seguir adelante con este proyecto. Yo puedo ser dueña de mi implementación alimenticia, ya que voy a aprovechar los recursos de la naturaleza, como lo es los pozos de mi casa para la piscicultura y el patio para la incentivación de las hortalizas. Desde aquí, desde el municipio de Canalete, en el marco de nuestro proyecto de seguridad y soberanía alimentaria, que venimos desarrollando en 13 municipios del Departamento de Córdoba, abarcando a 3.250 familias campesinas. Hoy estamos aquí, en el municipio de Canalete, donde nos reunimos con 150 mujeres que hacen parte de este proyecto de seguridad alimentaria, en materia de hortalizas, en materia de piscicultura, donde entregamos insumos, entregamos todos los elementos necesarios para que el proyecto comience a dar resultados en materia, digamos, de estos productos. Esto para nosotros es muy satisfactorio, porque es la muestra de una universidad que se vuelca al territorio, se integra con su gente alrededor de la transferencia de conocimiento, alrededor de la transferencia tecnológica. Así que aquí estamos con un grupo de estas mujeres beneficiarias de este proyecto, con las cuales pensamos construir la Federación de Mujeres Rurales en el Departamento de Córdoba, pero también la Asociación de Mujeres Rurales del municipio de Canalete. Eso hace parte también de un proceso organizativo como componente esencial del proyecto, que no solamente es transferencia tecnológica en términos de sostenibilidad, en términos de seguridad y soberanía alimentaria, de productos agrícolas limpios, procesados por la misma familia, sino que tiene un componente asociativo, organizativo y de liderazgo que permita que esto sea sostenible. Así que, pues, me permito también darle la palabra a estas mujeres que con su liderazgo impulsan y sostienen este proyecto. Mi nombre es Mare Viz Díaz, vengo de la vereda Boca al revés. Mi nombre es Irma Rosa Oviedo Jaramillo, vengo de la vereda Boca al revés, hago parte del proyecto en Hortalizas, muy agradecida con la universidad y con el municipio que nos ha tenido en cuenta, a nosotros como mujeres, porque nosotros somos la cabeza en el hogar. Entonces, pues, muy contento con este beneficio y echando para adelante, porque para adelante es para allá. Mi nombre es Yasmín Rocío Romero Torres, vengo de la vereda de Boca al revés, hago parte del proyecto de las hortalizas, agradecido con la universidad por tenernos en cuenta nosotras las mujeres. Gracias. Como ellas son 150 mujeres, y aquí tenemos a Yuri también, que a pesar de su limitación visual, hace parte del proyecto, está integrada al proyecto. Porque este es un proyecto también de inclusión, aquí no hacemos distinción de ninguna naturaleza. Es el compromiso nuestro con un territorio y con su gente para dar lo mejor de nosotros. Hoy entregamos parte de esto, y esto es transferencia tecnológica de nuestra, del Centro de Investigaciones Fisícolas de la Universidad de Córdoba. Cada una de estas bolsas contiene 500 alevinos. Se le entregó a cada una de estas familias alrededor de 1.000 alevinos, con los cuales ellos generan un proyecto productivo. Nosotros acompañamos todo este proceso hasta que esto dé resultados. Igualmente semillas, que también entregamos para el tema de hortalizas. De la misma manera, en otros lugares del departamento, estamos trabajando con mujeres cabezas de familias rurales, gallinas ponedoras. También el tema de ovino caprinos, de mejoramiento genético. En fin, es toda una capacidad científica nuestra, de la universidad, transferida a las comunidades. Por eso no nos cansamos de decir, esto que está haciendo la Universidad de Córdoba, le sirve al departamento y al país como un modelo de cómo se puede construir soberanía y seguridad alimentaria que dignifique las condiciones de vida del campo, de la zona rural y de nuestros campesinos. Así que el mensaje a la institucionalidad es esto. Aquí hay un modelo que hoy está validado, que hoy está en marcha, pero que puede replicarse en el conjunto del departamento y del país.